Hola, soy Leonardo Escamilla y te grabo este video desde un hermoso lugar, Playa del Carmen, Cancún. Estamos muy emocionados de lo que acabamos de vivir, de la cumbre de líderes de OmniLife, pero este mensaje básicamente es para saludarte y decirte que yo una vez estuve también sentado, escuchando una junta y tomé una decisión, tomé una decisión de mejorar mi calidad de vida. O sea, básicamente yo no imaginaba nada de esto, yo no imaginaba estar en las mejores playas del mundo, en los mejores hoteles del mundo, lo único que yo necesitaba eran 500 mil pesos más colombianos o 300 dólares más para poder pagar mi universidad. Pero tomé una decisión y fueron más fuertes mis ganas, fueron más fuertes mis ganas que mi escasez económica en ese momento. Tomé la decisión de hacer esto con mucho temor, sin saber mucho, pero por ahí dicen es que equivocándose se aprende y aprendemos más de los propios fracasos que de los aciertos. Como les digo, tomé esa decisión, empecé a hacer mi negocio con OmniLife, al poco tiempo pagué mi carrera y hoy en día vivo de esta oportunidad, junto con mi esposa hago este negocio, pero quiero decirte que tú también te mereces estar aquí, tú también te mereces un estilo de vida como este, disfrutar de esta abundancia que tiene Dios para nosotros. Toma la decisión, no lo pienses tanto, arriesgate, arriesgate a iniciar un negocio que te puede cambiar la vida y puede cambiar la vida de los que están a tu alrededor. Solamente da un primer paso, déjate guiar, tenemos un plan de acción y un plan de trabajo que te puede enseñar a hacer este negocio y a tener resultados, resultados económicos, resultados a nivel de salud y lo más valioso y lo más bonito, poder ayudar a los que están alrededor tuyo. OmniLife es un vehículo, mis amigos, es un gran vehículo, pero tiene un problema y es que no se detiene a esperar al que no se ha decidido y no tiene reversa para el que se quedó tampoco. Así es que toma la decisión, decídelo. Si estás viendo este mensaje por YouTube, entra a mi blog leonardoscambilla.com o escríbeme un correo al correo que te aparece ahí abajo y dime dónde estás ubicado. Te voy a contactar e ingresar a estas oportunidades con 50 dólares ingresas y empezamos a desarrollar un plan de trabajo. Muchísimas gracias. Vuelvo y te repito, toma la decisión que tú también te mereces todo esto. Bye, bye.